Gobernando con la gente Tecoluca San Vicente Los habitantes de Tecoluca en el departamento de San Vicente entablaron un diálogo directo con el presidente de la república Salvador Sánchez Serén y su gabinete de gobierno gracias al programa Gobernando con la Gente El mandatario fue recibido al ritmo de la canción que identifica al municipio en el festival del Marañón Visitar los municipios, conversar con ustedes, no solo yo, sino mi gabinete de gobierno es agarrar energía, es agarrar fuerza, porque somos un gobierno que nos debemos a ustedes al pueblo, al pueblo humilde, al pueblo trabajador, para ese es el que trabajamos El municipio de Tecoluca hace muchos años, desde el 94 que llegamos a este municipio los hemos mantenido trabajando hombro a hombro junto con las comunidades junto con las diferentes instituciones de gobierno que hoy este día los acompaña Aprovechando la visita del estadista, se nombró a la plaza pública de Tecoluca con el nombre de Plaza Central David Rodríguez, en honor al esfuerzo destacado que durante muchos años hizo el padre Rodríguez en el municipio También se anunció el lanzamiento del programa Vacaciones Recreativas En el marco de este programa se hizo la entrega simbólica de bandas musicales a cinco centros educativos de Tecoluca y San Esteban Catarina De aquí de Tecoluca, nuevamente a todos los jóvenes y jovencitas del país aprovechemos las oportunidades de este gobierno que está interesado en construir futuro a través de la educación de nuestros niños y niñas de nuestro país Además, gracias al programa Una Niña, Un Niño, Una Computadora se hizo la entrega de computadoras limpitas las cuales incrementarán el aprendizaje de las nuevas tecnologías beneficiando a un total de 6.013 estudiantes y 421 docentes de 22 centros escolares del Departamento de San Vicente Además, la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica de El Salvador sorprendió al mandatario tras entregar una edición especial de los primeros 46 programas Memoria Viva Devolverles a las víctimas su verdad desde los medios de comunicación del Estado es haber iniciado un proceso de resarcimiento en el conocimiento y reconocimiento de la verdad y que en suma podríamos decir es devolver su buen nombre y buena fama que fueron arrebatados en aquellos años terribles También se hizo el lanzamiento de la Casa de la Cultura y Convivencia de Tecoluca donde gracias a la Fundación ALBA y al programa Salvador Cumple se entregaron instrumentos musicales para fomentar interés por la música en los niños, jóvenes y adultos de la localidad Yo como joven del municipio de Tecoluca una joven que tiene sueños, que tiene metas al igual que todos los jóvenes del país solicito en nombre de todos los jóvenes del municipio Quiero decirle a Cecilia que vamos a hacer los esfuerzos para que cada día más municipios del país puedan tener una atención y un desarrollo integral para nuestros jóvenes porque en el tema de prevención de la violencia nosotros vamos a hacer una donación a la gobernación de una batucada para que los jóvenes puedan tener condiciones que le permiten generar acciones de convivencia dentro de sus territorios Además, Fonavipo realizó la entrega de subsidios para vivienda en los municipios de Tecoluca y San Cayetano y Tepeque en el departamento de San Vicente donde cinco familias de escasos recursos ahora ya cuentan con fondos para reparar sus viviendas También los héroes y heroínas de la PNC en Tecoluca recibieron implementos para hacer un combate más efectivo en contra de la criminalidad gracias al programa presidencial Salvador Cumple y la Fundación Alba Además, el ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial Aristides Valencia se refirió al programa de salud visual para veteranos y excombatientes de guerra gracias al trabajo en conjunto del Ministerio de Salud y el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Gobernación En este programa de salud visual vamos a dar consultas optométricas a más de 16 mil personas y todos los que requieran lentes van a tener los lentes de acuerdo a su graduación o al diagnóstico que se les haya dado Somos un gobierno que creemos en desarrollar la economía del país que el país se desarrolle, que el país crezca que genere más inversión y que genere mayor producción no podemos definir programas definir estrategias para el desarrollo de un municipio y de un departamento si no es a partir de las necesidades de ustedes son las necesidades de ustedes quienes tienen que determinar el rumbo y el camino de un gobierno y de un país Gobierno de El Salvador Unido El País Avanza